Música Música Así tú no me esperas todavía, el corazón entero yo me traje y tú solo me diste un porcentaje, así como mi vida puedo darte Tu guarda es para mí, solo una parte hay de todos los suspiros que escapan de tu boca que en poca condición la que me toca, yo sé que aparecí tarde en tu unidad No puedo pretender que de cualquier no quede ni una herida Así todo el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje no estando Así será mi suerte, recibo hasta la muerte, seré un porcentaje y no perderte Yo sé que aparecí tarde en tu unidad No puedo pretender que de cualquier no quede ni una herida Así como el recuerdo irá pasando, así mi porcentaje irá aumentando Así será mi suerte, recibo hasta la muerte, seré un porcentaje y no perderte Ay, así será mi suerte, recibo hasta la muerte, seré un porcentaje y no perderte No puedo creeré un porcentaje y no perderte No puedo creer un porcentaje y no perderte Gracias.